Ok, vamos a inicio, por lo que les solicitamos a todos cerrar su micrófono y cámara, a excepción de los ponentes, esto para mejorar la experiencia. Les comento que a través del chat pueden compartirnos todas sus dudas, las cuales serán resueltas en la sesión final de preguntas y respuestas. Asimismo, estaremos publicando en el chat la liga con la encuesta de satisfacción. Agradecemos, nos apoyen a responderla. Les recordamos que para quienes gusten volver a ver la sesión, podrán encontrar esta grabación a partir de la próxima semana en la sesión de Cátedra Tech Salud COVID-19, en la página de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, así como en el canal de Tech Salud de la página de YouTube. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, les damos la bienvenida a la sesión COVID-19, plática entre administradores de salud en Latinoamérica. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este espacio. Hacemos un agradecimiento especial al maestro Javier Salvador Hernández por la organización de este evento y quien también nos estará acompañando como ponente. A continuación, presentaré a nuestros ponentes. Representando a Colombia, el licenciado Camilo Ospina Londoño, de Antioquia, Medellín, con especialidad en ingeniería en procesos y calidad. Es también animador en Colombia de la integración de los administradores de salud en este país. Representando a Estados Unidos, el doctor Juan Carlos López Castaño. Es médico por la Universidad de Antioquía, Medellín. Además, contador público por la Universidad de Medellín, Colombia. Y administrador en salud por Hofstra University. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal a todos? Representando a México, el maestro Javier Salvador Hernández Cruz, coordinador de esta plática. Licenciado en Administración en Sistemas de Salud y cuenta con maestría en Administración Pública y Política Pública, ambas por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es gerente de proyectos estratégicos en TexSalud y profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TexSalud. Gracias, licenciado Javier. Hola, mucho gusto a todos. Aquí estamos. Representando a Perú, el licenciado Jefferson Luya Asto, quien es licenciado en Administración en Salud por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Cuenta con especialidad en sistemas de gestión de calidad, en recursos humanos y además en gestión pública. Licenciado Jefferson. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Ya está aquí también el licenciado Camilo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ¿cómo están, amigos? Ok, a continuación daremos comienzo a la charla. Se hará en tres bloques. El primero de ellos será la situación actual en el COVID en cada país. Posteriormente, el papel y visión del administrador en salud y el rol que ha tenido en la crisis. Y finalmente, los retos para el futuro en cada uno de sus países y en Latinoamérica. El orden será el siguiente, Colombia, Estados Unidos, México y Perú. Y así lo haremos en cada uno de los bloques. Para empezar, cedo la palabra al licenciado Camilo Ospina Londoel. Buenas tardes, licenciado. Adelante. Buenas tardes, gracias. Aquí estoy abriendo la presentación ya. Muchas gracias a los amigos Juan Carlos, a Jefferson y a Javier por esta invitación y a ti Verónica, pues, por acompañarnos en esta presentación. Veo que hay una buena participación de gente en estos momentos, de todas partes. Hemos hecho un esfuerzo nosotros como administradores. Le agradecemos a TEC Salud por darnos este espacio y brindarnos, pues, los elementos como tecnológicos tan necesarios en estos momentos para presentar bien, representar bien a nuestras universidades, a nuestras instituciones y a los administradores de salud, sobre todo, que es lo que nosotros queremos hacer. Hoy, entonces, hacer una presentación con respecto a los administradores. No sé si ven ya la presentación. Todavía no. Acá. Voy allá. Acá. Bueno, ¿ahí? Sí, se ve, Camilo. Ok, entonces, de acuerdo a los tres puntos que vamos a dialogar y esperamos que al final de las presentaciones de las cuatro personas que estamos nos hagan las preguntas y básicamente es ubicar cómo ha sido el transcurso del COVID en cada uno de los países, cuál ha sido el papel de los administradores o qué ha pasado con los administradores de salud en este momento, y luego, ¿cuál es el futuro? Y luego, ¿cuál es el futuro para seguir trabajando en la unión de los administradores de salud con respecto a los sistemas de salud también, etcétera? En Colombia, podríamos decir entonces, voy a hacer un resumencito acá, qué es lo que ha pasado con el COVID-19 en Colombia. Y el primer caso confirmado en Colombia fue el 6 de marzo. Recordemos que esto venía desde diciembre, finales de diciembre en China, luego pasó a unos países europeos en febrero, y luego en Colombia se dio el primer caso, una mujer de 19 años procedente de Milán, Italia, y que ingresó al país por el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá. Y esto es una cosa que yo ahora a todo el mundo le explico, porque hay que explicarlo a muchos, y es que esto a Latinoamérica, a nosotros nos llegó importado. Eso no es una enfermedad autocturna de nosotros, sino que nos llegó importado, y como lo vemos aquí, nos llegó importado de un país ya familiar con la enfermedad en esos momentos. La cuarentena entonces se inició al 24 de marzo, cuando ya se empezaron a ver una cantidad de casos, la velocidad de contagio, ustedes saben que es alta. Y por lo tanto, entonces, se empezó el 24 y termina aquí en Colombia el 30 de junio, aunque la emergencia por la cual el decreto, el gobierno nacional ha despedido los decretos y ha hecho todas las acciones, va hasta agosto, nosotros tenemos cuarentena el 30 de junio, pero ya realmente no es cuarentena. Eso hay unas excepciones, y prácticamente todo el mundo está menos, bueno, los docentes, algunos estamos en la casa, pero la mayoría de gente ya está en la calle. Y también pasó que en Colombia ese fin de semana del 24 martes, el fin de semana era puente. Entonces, muchos gobiernos locales, que en Colombia se dividen en departamentos y municipios, hicieron unas acciones de toques de queda, que eso es potestad de ellos, para poder saber, para poder establecer que se disminuyeran los casos, porque en los puentes festivos la gente iba a los pueblos, y sobre todo a los pueblos turísticos. Entonces, muchos alcaldes, por esos miedos, empezó entonces prácticamente el toque de queda o cuarentena desde el 20 de marzo en Colombia. El primer fallecido, o el 21 de marzo, fue reportado el 21 de marzo, porque esta persona murió el 16 de marzo. Es decir, que una de las características en Colombia, ahorita nos respondrán los demás compañeros, es que las pruebas fueron muy tardías, o se hicieron muy tarde, o los resultados llegaron tarde. Entonces, una persona que murió el 16 de marzo, pero confirmado el 21, y esta persona se había contagiado, según historia clínica, el 4 de marzo, por el transporte en su automóvil de unos turistas italianos. Era un taxista en la ciudad de Cartagena, o sea que esto nos llegó también por tierra, por mar. Fueron unos que llegaron en un crucero, las autoridades colombianas, ya sabiendo el problema, los dejaron de todas maneras atracar en el puerto, y en el transporte hacia el hospital de una paciente italiana, que estaba enferma, se contagió y luego murió. Y así ya empezaron a subir los casos en Colombia, hasta llegar acá al día, este es el reporte del día de ayer, 4 de junio. Tenemos en Colombia un total de 35.120 casos identificados, 45% mujeres, 55% hombres. Ya sabemos que la enfermedad es preponderantemente afecta al sexo masculino. Pruebas realizadas el día de ayer, 12.160. Pruebas totales que se han realizado en Colombia es 374.592 pruebas. Se ha recuperado, se ha recuperado el 37% de las personas fallecidos. Ha habido una tasa de letalidad del 3%, hasta el momento 1.087 muertos, 42 muertos más el día de ayer, y sigue aumentando. Nuevos casos, el día de ayer fueron 1.766. En casa están la mayoría, en hospitales en estos momentos hay 1.600, de los cuales en UCI 346. Y hay unas ciudades importantemente afectadas y que son las que manejan la mayor cantidad de población en Colombia, que son Bogotá, por ser la capital, una población más o menos de 8 millones de habitantes, si contamos los pueblos aledaños, y es la capital la más afectada, aunque la mayoría, pues hay que advertir, la mayoría de gente, los contagiados llegaron por el aeropuerto, como lo dije ahorita. Luego le sigue Cali, una ciudad al oriente, al occidente de Colombia. Después le sigue Barranquilla, que queda Barranquilla y Cartagena, dos ciudades muy cerca, en la costa norte colombiana. Y después le sigue otras ciudades, y después por allá Medellín. No traje aquí el ranking, porque no es para comparar en estos momentos. Pero entonces, lo que quiero decir es que, y el Amazonas, que en estos momentos es Leticia, que es la capital del Amazonas, tiene unos grandes casos importados principalmente desde Brasil, por medio del río. Lo que quiero decir es que el virus está en toda Colombia en estos momentos, y eso es algo bastante grave. Cifras así rápido. Yo digo antes y ahora, o después, no sé. Y es cuántas camas había en Colombia antes, habían 84.556 camas, al 2018, una estadística por allá vieja, pero que era vigente porque en Colombia se venían disminuyendo el número de camas de acuerdo al sistema preponderantemente de salud, que es una eficiencia en los recursos. Y eficiencia en los recursos significa bajar camas, para muchos esa es la traducción. El gobierno entonces, en estos momentos, espera más de 100.000 camas, instalarlas en los próximos meses. Ya han logrado parte de esa meta, ya lo vamos a ver, camas en UCI teníamos 5.539 en marzo, y eso que habíamos disminuido, porque también nuevamente, UCI se habían disminuido de acuerdo a esa racionalidad del sistema. Y lo que espera el gobierno es instalar al mes de agosto, 10.000 camas con sus ventiladores, todas equipadas en UCI. Laboratorios para prueba, realmente en Colombia para COVID, cuando empezó todo esto, había sido un solo laboratorio, el del Instituto Nacional de Salud. En este momento hay 63, hasta el día de ayer, porque esto cambia, hay más laboratorios que quieren ser referentes, públicos y privados quieren ser referentes, entonces ahí. Promedio de pruebas diarias, cuando inició esto eran 1.200. Como vimos ahorita, el día de ayer se hicieron 12.160, más o menos estamos entre 10.000 y 12.000. Ahora, el desempleo, estas cifras las comparo, porque es que son cosas que también el COVID y todo esto se están afectando. El desempleo estaba en febrero en 12.2, en este momento está el 19.8. La inflación en 12 meses estaba a febrero en 3.7, en este momento está el 3.51. El crecimiento económico se esperaba para Colombia, ah, bueno, en el 2019 era del 3.4 y se espera que para este 2020 se tenían unas cifras del 3.5, algunos hablaban del 4. Ahorita estamos hablando del menos 2% de crecimiento, o sea, una contracción de la economía, no solo Colombia a nivel mundial pues, pero Colombia ya hay unas cifras estimadas, una contracción del 2% y el dólar estaba a 5.507 pesos y ahorita está a 5.588 pesos. Eso también es resultado de esto, aunque tuvimos un pico de dólar pues alto, pero eso es debido a otras situaciones externas, pero que también podemos relacionarlas con esto. La situación de los administradores, entonces paso al segundo punto, ¿cuál es la situación de los administradores? En Colombia hasta el 2017, no 2007, sino hasta el 2017, perdón, se estimaba que había 325.000 profesionales del área de la salud, estamos hablando de médicos, enfermería profesional, odontólogos, todo este tipo de personal, bacteriólogos profesionales en Colombia, de acuerdo al Observatorio de Recursos Humanos en Salud que existe en el ministerio. Y una característica es que en Colombia los administradores en salud no somos reconocidos como talento humano en salud, ahorita lo planteo más adelante, pero si estimamos que en Colombia hay un 10%, lo pongo acá, ahorita me devuelvo, hay un 10% de personas, por ahí unas 30.000 a 30.000 a 35.000 personas que corresponden al nivel administrativo del sector salud. Y si le sumamos los auxiliares del sector salud, que son más o menos un 40% más, estamos hablando que en Colombia más de 400, llegando a los 500.000 personas, pues son del sistema de salud colombiano. Existe toda esta cantidad de personas que trabajan alrededor del sistema. Y se estima que en Colombia, es una cifra que pongo ahí, pero que es importante para nosotros, hay más de 5.000 graduados de administración en salud, en los niveles tecnológico y profesional. Graduados por 5, 7 universidades importantes de Colombia, que ya en un posterior evento, una cosa que hagamos más grande, podríamos hablar mucho más en detalle de cómo se da, cuáles son los niveles, cuál es la capacidad, etcétera, las universidades alrededor de la administración en salud en Colombia. ¿Cómo nos ha ido entonces de los administradores de salud en Colombia? El boletín número 7 del Instituto Nacional de Salud, que fue de hace poco, del 12 de mayo, nos dice que en Colombia en estos momentos, el 5.8% de las personas infectadas con COVID pertenecen al sector salud, es decir, 713 personas. Y de las 12.000, entonces vamos en una cifra relativamente baja. nos dice también el informe que las personas más afectadas son los auxiliares de enfermería en primera instancia, medicina con 112, auxiliares 215, medicina 122, enfermería 92 y administrativos 29. ¿Qué esos correspondan a ser administradores en salud? No lo sé, no lo estoy asegurando, porque como les digo, no tenemos una estadística muy completa alrededor de los administradores en salud en Colombia. Pero sí tenemos que de esas personas administrativas, una persona ha fallecido, no de nuestro gremio. ¿Y quiénes son los administrativos en salud en Colombia? Son personas que se dedican a la parte de facturación o a la parte administrativa como tal, gerentes administrativos de las clínicas, o como parte de las divisiones administrativas de la parte científica. Todo este tipo de personas corresponden. Algunos son graduados en administración de salud en niveles tecnólogo y profesional y muchos graduados en niveles técnicos, que es otro nivel que hay acá, que también ha ido creciendo. Son un montón de instituciones que preparan este tipo de personal, pero que trabajan en eso. Hace poco, poco es hace la semana pasada, entonces un grupo de administradores, estas asociaciones existen en Colombia, por tener una gran cantidad de personas ya graduadas, nos hemos venido encontrando y asociando, y esta pandemia y este retiro, no espiritual, pero sí retiro de muchas cosas, nos ha servido a encontrarnos nuevamente, y este evento también es gracias a esos encuentros que se han dado, y nos encontramos unos administradores de salud, unas asociaciones y organizaciones en Colombia, y hicimos una encuesta o un sondeo, no lo llamamos encuesta, un sondeo alrededor de la situación de los administradores en este momento. Hicimos varias preguntas, no todas para exponerlas acá, pero sí quiero destacar esta, y es que muchos de las personas, aunque aquí participaron también estudiantes, pues se encuentran desempleadas, el 36.3% de los que encuestamos, que fueron alrededor, o de los que nos contestaron la encuesta, que fueron 377 personas, se encuentran desempleados, por diferentes situaciones, del trabajo, de su actividad, etcétera, pero que nos demuestra que en estos momentos, aunque el sistema de salud está a todo vapor, a todo trabajo, pues nosotros no estamos siendo protagonistas, esa es mi teoría, ya cada uno tendrá su cuento, pero no estamos totalmente empleados dentro del sistema, y tampoco podemos pensar en un 100%, pero si yo esperaba yo un número mucho más bajo, toca hacer unos estudios mucho más rigurosos, y de empleabilidad, y de observatorio, de qué pasa con los administradores en salud, para llegar a unas conclusiones mucho más finas, de qué es lo que pasa con nosotros en Colombia. Podemos llegar entonces... Licenciado Camilo, perdón que lo interrumpa, si gusta, podemos seguir con la participación, en este bloque, con los demás participantes, y regresamos con usted de nuevo, en los otros temas. Ok, listo. Por favor. ¿Sigo? ¿Quién sigue? Puede dejar de compartir un momento, y en un momento regresamos con usted. Doctor Juan Carlos. Licenciado Camilo. ¿Debe dejar de compartir? Ajá, perfecto. Gracias. Está en miedo, Juan Carlos. Juan. Desactiva el sonido, Juan Carlos. Hay que activar el micrófono. Acá estoy. Listo. Ya, ya, lo escuchamos. ¿Me están viendo? Sí. ¿Me están viendo? Aún no lo compartes, compártelo. Sí, te estamos viendo, falta la pantalla. Aquí ya estoy. Compartir pantalla. Bueno, yo voy conversando mientras, logro descifrar este tema aquí. Ok. Ok. Bueno, yo voy conversando aquí, porque no, aquí estoy en la pantalla, ahorita me veía aquí en una esquina, ya no me veo ahí. Aquí estoy. A ver, ¿cómo estoy? es por like, stop video, rename, pin video, no. Listo. ¿Me gustó? Yo estoy aquí. Estoy aquí. Pero no sé si la administradora me debe compartir desde allá. Creo que tu pantalla se hizo pequeña y ahí hay un icono para poder ampliarlo, por favor. Screen. Video. Estoy aquí. ¿Te gustas? Platicamos. Listo, yo voy platicando entonces. Para mí el tema es, vamos a arrancar con el papel, la situación de coronavirus en los Estados Unidos. Me hubiera gustado mostrarles esto. Aquí yo me veo en la pantalla en esta esquina. Stop video, rename, iron, no me preocupes. Porque estoy viéndolos a todos y no me veo. No te preocupes. Sí, te estamos viendo. Entonces el tema es la situación. Me hubiera gustado mostrarles estos informes, pero en resumen, los Estados Unidos es el país más afectado con coronavirus del planeta. Estamos nosotros acercándonos en este momento a los dos millones de personas afectadas. Para mí el indicador más importante es el número de muertes. Tenemos 107 mil, que es el que determina la situación real acá. El estado afectado en, el más afectado en el país es Nueva York. Estamos hablando de unos 30 mil muertos. La situación por la cual Nueva York ha venido pasando en este tremendo, en esta tremenda crisis, es porque Nueva York, Nueva York, Nueva York es una ciudad muy aglomerada. demasiado aglomerada como ciudad. Yo viví en Nueva York 15 años y la verdad es que Nueva York tiene unos espacios supremamente dificultosos en cuanto al movimiento, el desplazamiento, el desplazamiento, la gente como se reúne los espacios. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, entonces el asunto es que Nueva York con la aglomeración y el movimiento en los trenes es el mayor problema. Yo estoy sorprendido porque Illinois no tiene, y Chicago y Los Ángeles no tienen el mismo problema, siendo que son ciudades de características similares, ciudades desarrolladas a principios, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Son ciudades supremamente amontonadas y eso ustedes han visto que las zonas más afectadas de cada país son donde hay más aglomeración de gente y donde el transporte público tiende a aglomerar más el público. Entonces esa es la razón por la cual. ¿Qué pasa con los Estados Unidos? Los Estados Unidos tuvo un problema al iniciar todo este proceso y es que desde China se nos vino un poco de gente con, desde Wuhan viajó un poco de gente a Los Ángeles, viajó un poco de gente a San Francisco y viajó un poco de gente a Nueva York. El gobierno chino no tuvo los controles pertinentes para hacer el tipo de bloqueo, el tipo de contención en sus vuelos internacionales y obviamente todos esos terminaban en ciertas partes. Es un tipo de, usted sabe, la rata de contagio que tienen este tipo de, esta enfermedad específicamente. Ahora, en la Florida, yo vivo actualmente en la Florida, la Florida es un sitio bien particular, bien, bien, deberíamos de estar en una situación bien grande en la Florida porque es que les voy a explicar la forma del gobierno, ya para ir más rápido, la forma del gobierno aquí es que no es como los países de nosotros, al sur de la frontera sur de los Estados Unidos cambian las formas de gobierno. Aquí el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decide unas cosas a nivel de política nacional, pero cada estado toma sus decisiones particulares. Entonces, por ejemplo, los republicanos son gente un poco más liberal en términos de control de la población, ya mientras que los demócratas son más cerrados. republicanos, nosotros tenemos un gobernador republicano, el estado está abierto, usted puede ir aquí a cualquier discoteca esta noche, desde esta noche están abiertas discotecas, restaurantes, todo, peluquerías, todo está abierto desde hoy. ¿Cómo va a ser el salto? Ok, pero es que hay una razón muy importante, Miami está muy afectada, pero resulta que en la ciudad donde yo vivo, que es Orlando, el porcentaje de ocupación es del 50% de la hospitalaria, mientras que las UCIs todas, en la UCI, por ejemplo, un hospital muy importante aquí, diría que el más importante de Centro de Florida, que es Advenger, tiene, yo tengo varios amigos con administradores allá de salud, y tiene un porcentaje, en la ocupación de la UCI esta mañana estaba al 100%, pero los pacientes que estaban en esa UCI, ninguno era de coronavirus. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces hay una confusión tremenda sobre cómo se está comportando la enfermedad, sobre todo aquí en Centro de Florida, cómo se está comportando, de una forma muy, muy atípica. Aquí, precisamente, ahorita antes de empezar la charla, estuvo hablando del tema, y decían que ellos estaban muy sorprendidos de la situación. Entonces, en realidad, no se sabe si es que aquí, por alguna razón especial, haya perdido algún tipo de, de poder de contagio, se haya desactivado por alguna razón, pero aquí en Centro de Florida estamos bien, estamos sabrosos. En cambio, en Miami, que es un poco más abajo, están en una situación muy complicada. O aquí somos muy educados, mantenemos el distanciamiento social. Bueno, y la última cosa que les voy a comentar con respecto a esto, es una protesta. Esta semana pasada, un blanco le dio por matar a Moreno aquí, en los Estados Unidos. Y eso va a cambiar un poquitico el panorama de la situación como se va a ver el coronavirus. Porque las aglomeraciones fueron intensas en muchas partes del país. Casi todas las ciudades principales del país, con más de 500 mil habitantes, tuvieron protestas. Vamos a ver cómo va a comportarse el coronavirus dentro de dos semanas. Que todos sabemos cómo es el comportamiento de esta enfermedad en dos semanas. Ahora, el papel del administrador del salud. Para mí, el administrador de salud aquí en los Estados Unidos es muy, muy importante. Aquí las decisiones prácticamente lo toman ellos y no los médicos como los países de nosotros. Los países, aquí el administrador de salud se encarga de coordinar el servicio, se encarga de la operatividad de los servicios, y la viabilidad. La viabilidad, abro en términos económicos. ¿Qué pasa con, por ejemplo, aquí cuando empezó la crisis, los administradores en salud los pusieron la tarea de montar hospitales ambulatorios? Entonces venían y contrataban a una de estas sitios donde danse en ferias, que es un centro de conversiones, ¿ya? O hoteles. ¿Y quiénes iban a hacer ese proceso? Iba un médico, una enfermera, y por ahí cuatro o cinco profesionales administradores de salud a tratar de organizar todo el sistema. ¿Ya? ¿Para qué servían los médicos y las enfermeras? Para los protocolos y para la forma en que fuera el proceso de prestar el servicio. ¿Para qué servían los administradores? Obviamente para el flujo, para crear los flujos, para crear, por ejemplo, los manuales de procesos, los manuales de procedimientos, todo este tipo de cosas para esos hospitales para que nos lo pudiera aprobar PIMA. PIMA, la Federal Emergency Management Administration. Entonces, esa es la encargada de hacer todas estas cosas y de la mano de estos administradores encargados de montar este tipo de cosas, este tipo de hospitales ambulatorios. Entonces, ahí venía esa parte operativa, esa parte de coordinar el servicio que es muy importante para los administradores, pero viene un problema y era el de la viabilidad. Obviamente, ¿por qué en esa primera parte? Porque PIMA, que era la encargada de dar el dinero, se demoró por ahí un mes para entregarlo y esperábamos, mejor dicho, una crisis igual en todos los estados a la que enfrentó Nueva York y la crisis no pasó en los otros estados, solamente en Nueva York. Nueva York es el único que tiene la crisis horrible y ellos se dieron en la obligación de duplicar el número de camas prácticamente en cuestión de un mes. Aquí se pusieron en esa tarea y todas las campañas, digo, las tiendas de campaña, los hospitales tipo militar, toda esa cuestión que se creó fue simplemente una ilusión porque no se ha necesitado. Ahora, lo hablo como el papel del administrador es vital aquí. ¿Cuál es el único problema que tiene el administrador en este país que yo he visto siempre? Y en toda Latinoamérica. Y es que necesitamos mirar el espacio para crearles una cátedra en salud o una cátedra en clínica para que entiendan un poquitico más cuando llegue un médico y le empiece a hablar de un servicio específico, no quedemos en el aire frente a ese tipo de cosas. No sé, todas las universidades nos están planteando como tal, pero yo he visto muchos administradores y de estos de aquí, de organización y gente con cargos altos que les empiezan a hablar de temas de cómo manejar un servicio de cardiología y ellos llegan hasta el punto de las máquinas, de cómo es el flujo del servicio, de cómo de pronto se puede prestar el servicio, pero cuando ya se van a atender las enfermedades como tal, ya entonces digamos que usted tiene que tomar una decisión de un paciente si lo va a atender por un impacto cardíaco, si le va a hacer un cateterismo cardíaco, entonces frente a esas dos situaciones y entonces usted ¿qué va a hacer aquí? ¿Cómo va a prestar la atención? El administrador de salud empieza a quedarse y a tener que escuchar a un médico que muchas veces no le preocupa la finanza de una institución, ya eso es una cosa pues que le dejo ahí como comentario. Ahorita los retos para el futuro, voy a tratar de mantenerme dentro de los 15, para mí los retos para el futuro, obviamente descontando el tema de la corrupción que a nosotros nos ha afectado y en esto del coronavirus nos ha pegado durísimo, ya el tema de los mercados, las ayudas financieras, las ayudas a los hospitales, cómo ha sido el problema enorme que hemos tenido, pero en todo caso aquí yo lo he manejado como un asunto de cuál es el gran perdedor en esta crisis, el gran perdedor es el modelo de salud que nosotros tenemos, no tanto en Latinoamérica y no en los Estados Unidos, modelos de salud dedicados a atender al paciente enfermo, entonces qué le está pasando a las organizaciones y si ustedes trabajan en hospitales, esta es la situación, los hospitales están vacíos, están al 50%, están al 40%, porque normalmente los manteníamos llenos de pacientes enfermos, me hago entender, yo tengo varios amigos en varios espacios en Puerto Rico, en Colombia, en México, aquí en los Estados Unidos y me dicen, Juan, ¿dónde se metieron los pacientes infartados? ¿Dónde se metieron los pacientes con peritonitis? ¿Dónde se metieron los pacientes con apendicitis? ¿Dónde se metieron todos los pacientes? ¿Dónde están? Entonces están llegando pacientes con tremendas, porque ese es un estudio que acaban de sacar hace 20 días y es que están dejando todo para lo último, entonces un paciente que tiene un dolor, un dolor en el pecho, un dolor en el pecho, le tiene miedo más al coronavirus que al dolor en el pecho, entonces lo deja para lo último y llegan pacientes totalmente graves, pero las ambulatorias, las cirugías ambulatorias, los procedimientos ambulatorios, eso está totalmente vacío, entonces usted ahorita va, por ejemplo, los servicios de otorrino y al otorrino hay que seguirle pagando, pero no hay nada de otorrino para hacerle, entonces los hospitales están en una, están entrando en una, ese es el reto fundamental, el perdedor es el modelo y en dónde, qué vamos a hacer nosotros como administradores para ayudarle a las instituciones para que se enfoquen bien en cómo van a manejar los recursos, sus despidos van a venir porque la gente, yo no sé si, si alguno de ustedes trabaja en un hospital y en este momento los hospitales están perdiendo demasiado dinero, hoy me estaban contando que Advengel está perdiendo más o menos un solo hospital, un solo hospital, no estoy hablando de la organización como tal, un solo hospital está perdiendo 700 mil dólares diarios, 700 mil dólares diarios, acá cuenta cuánto es un mes, 20 millones de dólares, entonces con qué le va a pagar, el número de despidos va a incrementar, quién es el gran ganador de todo esto, el gran ganador se llama telemedicina, ese es el futuro, ustedes para ustedes como administradores empiezan a entender la telemedicina, a mirarla como una, vea ya la gente con todo esto, hasta que esto no se acabe, la gente no va a querer ir a un hospital, la gente va a querer hacer telemedicina, entonces ahora si alguien tiene esa, está en una institución que trabaje con telemedicina, usted tiene muy buena suerte, cuide su trabajo que esa institución se va a enriquecer, esa institución va a llenarse de billetes, entonces el tema es ese, que yo lo, ese es el gran ganador y ahora, ahora la otra, la otra cosa que le iba a comentar es... Doctor, perdón que lo, perdón que lo interrumpa, si gusta, damos paso al siguiente participante y regresamos con... Me parece bien, hágale, tranquila, gracias Verónica, bueno, cierro aquí el micrófono. Vamos con Javier. Sí, hola, este, muy bien, pues bueno, muchas gracias a tanto a Camilo, Juan y a Jefferson por aceptar esta invitación para realizar este, este evento. Juan, creo que estás empezando a compartir, si me ayudan ahí para quitar el video. Recién compartiste, Juan, desactívalo, por favor. Muy bien, no hay problema, no hay problema. Muchas gracias y pues bueno, vamos con un poquito la parte de COVID-19 en México, desde la visión de la Administradora de Salud, como les decía, le agradezco bastante tanto a la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de Tech Salud, como también a la participación de la Universidad Cayetano Heredia en Perú, la Universidad de Antioquia, Antioquia siempre me equivoco con eso, pero de Colombia, este, y obviamente a todos los que nos están acompañando en este día. Hablar de COVID-19, como ya lo hicieron mis compañeros Camilo y Juan Carlos, es hablar de una pandemia que nos vino a mover a todos nuestra forma de ver las cosas y a los administradores de salud, a los que somos administradores de salud de carrera, sobre todo, nos viene a plantear una, digamos, un reto bastante importante. Pero bueno, quisiera empezar con esta imagen un poquito sobre la situación actual en México, pero de cómo estamos. Bueno, al final de cuentas, México, al igual que Colombia, que lo que estamos viendo con nuestros vecinos en el norte, en Estados Unidos y como vamos a ver ahorita en Perú, estamos viviendo una, digamos, epidemia muy sui generis y sobre todo que está estratificada y dependiendo de dónde estés es cómo estás viviendo la pandemia. Entonces, en México, les quiero mostrar rápidamente el mapa, perdón, este, de que, cómo empezamos en México. Si me confirman nada más si lo pueden ver. Sí, este, el mapa de cómo empezamos en México, pues bueno, la verdad es que empezamos con muy pocos casos. Obviamente, Ciudad de México, que es la capital en el país, Nuevo León, que es donde nos encontramos actualmente, este, o bueno, su servidor. Empezamos con cinco casos por allá del 15 de marzo y fuimos, fuimos aumentando y cambiando de color como yo creo ha pasado en cada uno de los países, este, hasta el estado actual donde tenemos, pues casi, casos confirmados alrededor de, alrededor de 105 mil, 680. Obviamente, tenemos ahí un tema con nuestras políticas públicas y con la forma en que se ha manejado y eso ha sido de los puntos que digamos, ahorita voy a andar un poquito más, pero bueno, confirmados tenemos 105 mil, 680 casos, de los cuales, pues lamentablemente la cantidad de decesos y ahí es donde me empieza a preocupar un poquito más, es que pues vamos en aumento y en un aumento, pues como pueden ver aquí en esta gráfica, la parte de casos confirmados, pues en una pared, una escalada muy, muy importante y el número de decesos, pues no vemos que empiece a disminuir, si bien, varios de nuestros, de nuestros gobernantes están, están ya apostando hacia empezar este tema de la reapertura, de cómo empezamos a transitar de esa nueva, esa realidad que veníamos viviendo, la realidad que nos viene a enfrentar el COVID a la actualidad o nueva realidad como le llaman algunos de que vamos a vivir, pues bueno, es bastante interesante y sobre todo bastante necesario que hagamos conciencia y que empezamos a reabrir de una manera, de una manera pues más consciente, que es como lo hemos querido llamar desde la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y desde TechSalud. Perdón, aquí regreso a la presentación y como les digo, esta es un poquito la estrategia en México o bueno, cómo nos vemos en México. Le pido y no vamos a los administradores por favor si pueden checar el waiting room. Y bueno, COVID en México, acaba de salir este documento y esta clasificación del semáforo de riesgo de COVID. En México estamos midiendo de una manera eventos o una manera o una metodología se le llama centinela. Vemos los casos específicos y pues bueno, se supone que nuestra idea es que dependiendo de ciertos indicadores el mapa del país se va pintando y sobre eso se hace la reapertura. Aquí vemos pues lo que ha pasado en esta semana y cómo estamos enfrentando hacia la próxima semana la reapertura del COVID. No quiero entrar a mucho detalle en el tema de cómo se mide y cómo estamos trabajando. Ya lo mencionó algo Camilo, lo ha mencionado algo Juan Carlos y muy seguramente Jefferson va a ahondar en el tema. Sin embargo, quería dejar esta panorámica en la mente de cada uno de los que nos ven porque México pues al final de cuentas pues traemos un problema grave en el sentido de los casos que están aumentando y sobre todo en la parte de ocupación hospitalaria. Como ya lo mencionaba Camilo, desde los inicios de esta pandemia se empezó a hacer una estrategia de reconversión también de nuestros hospitales. El problema que tenemos en México y que aquí quisiera empezar a detallar es que tenemos un sistema de salud fragmentado. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos muchos subsistemas en el mismo país. Tenemos todo el tema que es de seguridad social que es para las personas que trabajan o que trabajamos, perdón, estamos en el área formal digamos con un empleador que nos paga. lo vivimos en un subsistema. Tenemos toda la gente que le llamamos servicio abierto que lo atiende la Secretaría de Salud federal y estatal. En México tenemos también cada estado tenemos una Secretaría de Salud y ellos van tomando también ciertas acciones locales y pues obviamente todos los que tenemos capacidad o los que hay capacidad de pago o un seguro de gastos médicos mayores y que participan en el subsistema privado. Esto hace que sea muy, muy difícil una verdadera coordinación y sobre todo eso ha hecho que nuestro país pues bueno vea regiones que están empezando o que bueno hemos tenido la fortuna de que nuestra infraestructura se ha mantenido muy poco usada digamos o con pocos casos sin embargo hay regiones que en poco tiempo subieron su escala de casos y su escala de hospitalización y es un punto que nos ha pegado fuertemente un poquito de los retos del sistema de salud en México frente al COVID una evidente falta de coordinación federal estatal y ahí entran temas más políticos y más un poquito difíciles pero es evidente tenemos una forma de ver la salud desde la federación y una forma de ver la salud desde cada estado y cada región yo diría de México México pues es un país grande varios de ustedes lo mejor lo han visto lo han conocido México tiene muchas regiones muy diferenciadas el norte el centro y el sur y cada una de ellas se maneja parecen incluso nosotros a veces lo decimos mini países en un solo país entonces eso ha hecho que cada una de las regiones sea muy digamos empiece a tomar sus propias medidas y esto nos ha complicado bastante cómo atacar una estrategia pues real para el COVID-19 la economía afectada en todos los niveles digo desde la parte más básica hasta las grandes empresas han sufrido pues los estragos y esto hecho ha ejercido una presión extra en nuestro sistema de salud ¿por qué? porque en la actualidad y me ha tocado estar platicando últimamente con varias empresas y varias colegas en diferentes instituciones de salud y vemos que se empieza a sopesar por así decirlo a cambiar o a lancear la idea económica o la idea de salud que es más importante y creo que eso es muy muy grave el sentido en el momento en que nos dejemos que todo sea economía y empecemos que como ya estamos empezando y por eso vimos ahorita esa escalada de casos empezar a dejar un poquito de lado la salud sabemos que la gente está harta que la gente ya no aguanta más estar en cuarentena sin embargo eso nos va a traer una presión fuerte para cada uno de los sistemas y creo que en Latinoamérica eso es evidente en todos los países pero bueno platicarán más ahorita con los compañeros y por último quisiera decir nada más la necesidad de replantear la salud pública en nuestro país necesitamos estrategias de contención hacia la nueva realidad y sobre todo estrategias de contención que como lo dicen algunos de nuestros profesores y nuestros grandes pensadores en el área de salud en México necesitamos hacer que la salud esté en todas las políticas y que la salud esté en todas las decisiones también de gobierno y del sistema de salud como tal entonces mientras más empecemos a ver la salud pública como una estrategia así al igual que las iniciativas económicas que las iniciativas de digamos productividad como parte también y creo que el COVID-19 nos vino a traer esa mentalidad de oye hay que hacer algo en el área de salud no podemos seguir tratando los sistemas de salud y ahorita Juan Carlos mencionaba algo en el sentido de que los sistemas nos empezamos a preocupar más por los o hemos venido preocupándonos más por los enfermos que por realmente mantener la salud de las personas y bueno quisiera dejar hasta aquí la participación para en la siguiente parte hablar un poquito más de los administradores en México así es perfecto gracias licenciado Javier continuamos con licenciado Jefferson por favor gracias verónica permíteme un segundo voy a compartir sí claro que sí ya estamos viendo la presentación a ver creo que se ve pequeña voy a ampliarla ahora sí bueno algo concreto simplemente agradecer a la escuela de medicina de ciencias de la salud del tecnológico de Monterrey y la universidad peruana que ya está en el día que bueno nos ha dado las facilidades para realizar este evento y es un gusto compartir con los colegas de Colombia México y Estados Unidos presentes aquí bueno solo para ponerlos al tanto a los que se han ido incorporando el contenido de estas presentaciones básicamente son la pandemia del COVID en el Perú las administradores de salud y el contexto explicaré ahondaré un poco en estos dos temas y los retos del administradores de salud en el Perú en el contexto latinoamericano la pandemia de COVID en el Perú comentar un poco que empezamos mostrando las cifras oficiales de la sala situacional del Ministerio de Salud del Perú se ha realizado hasta el día de hoy el 5 de junio el día 82 del aislamiento social desde el 15 de marzo de 2020 que fue decretado por nuestro presidente resaltar que el Perú fue el primer país en la región en decretar una cuarentena general obligatoria entonces se ha procesado como vemos por acá un millón 135 mil 831 muestras en total de ese número 183 mil 198 han dado positivo ese es el número de casos confinados de COVID en el Perú de ese total 41 mil 820 fueron detectados a través de una prueba molecular PCR y 141 mil 378 a través de una prueba rápida también este total de muestras procesadas resultaron negativas 952 mil 633 y la tasa de positividad vemos ahí en esta sala situacional es un 16.13% que del total de evaluaciones o análisis que se ha hecho ese porcentaje en nuestro país que de alguna manera tiene o ha tenido un diagnóstico de COVID también tenemos el detalle siempre de la sala situacional el número de contagios por departamento y estado podemos verlo ahí en ese cuadro del medio que nuestra capital Lima es uno de los más afectados con esta pandemia las provincias o ya también llamado departamentos o estados para que me entiendan alguno del público está dividido en promedio 25 departamentos y esa es la lista que se ve afectada y los porcentajes que se puede visualizar ahora a la fecha tenemos 9.063 pacientes hospitalizados con COVID-19 en las cuales podemos ver ahí su evolución la característica de nuestro país en su sistema de salud es fragmentado así como lo comentaban los otros colegas podemos ver acá el salud es un grupo es un grupo de instituciones de salud igual las fuerzas armadas la PNP el MINSA los gobiernos regionales les decía los 25 departamentos son representados acá y bueno el sector privado no todos ellos suman en total 9.063 hospitalizados de los cuales nosotros como podemos ver acá tenemos 1.190 total de camas UCI de los cuales están cubiertos con 1.005 entonces tenemos un rango con ventiladores UCI disponibles de 185 ahorita las medidas del país se están abordando de manera inmediata puesto que no queremos llegar o superar estos números ¿no? Dios no quiera ello ¿no? Ahora en total desde que se inició la pandemia tenemos un total de altas médicas de 76.228 recordemos para algunos para informarles que nuestro país tiene un promedio de 30 millones de personas ¿no? de habitantes en nuestro país entonces más o menos eso se hace en la proporción ahí que se puede visualizar ahí también podemos ver la disponibilidad de camas UCI que hay en los diferentes en nuestro sistema de salud que es fragmentado como le comento el que tiene más es salud también vemos acá la cantidad de fallecidos que la mayoría son adultos mayores ¿no? en este caso los varones igual manera el sexo masculino es un 71% en comparación del sexo femenino el 28% es una alta este los varones están más contagiados por ahí ¿no? Ahora esto es una comparación del Perú en el contexto de los demás países podemos ver la curva ahí a ver permítame que Perú tiene su está llegando ya los estudiosos nos comentan que ya está llegando a la meseta ¿no? siendo optimistas con los resultados y los análisis de estos investigadores pero en comparación con otros países hay países que también están en bastante riesgo claro depende mucho la población que tiene ¿no? como Estados Unidos que lo comentaba el colega ¿no? Brasil que también está bastante crítico en la situación en Brasil ¿no? ahí Argentina podemos ver las comparaciones acá al lado izquierdo estamos viendo los contagios ¿no? y acá al lado derecho las muertes que se han dado en el país ¿no? entonces es un número importante que está afectando en este caso al Perú que es una fuente de la OMS también quiero comentar sobre las cuatro fases del reinicio de actividades económicas en nuestro país esta pandemia de manera similar seguramente en los otros países se está dando en este caso en el Perú se ha planteado cuatro fases de las cuales ya estamos en la segunda fase justamente el día de ayer ya están ya se ha iniciado ya la segunda fase y progresivamente están retornando las demás las demás actividades económicas ¿no? y las más afectadas serían las que están en la última fase ¿no? en agosto que la pandemia los ha involucrado muchos despidos de personas las personas ya no están generando los negocios que desean los ingresos que de alguna manera están están necesitados ¿no? entonces estos grupos tendrán que esperar un poco todavía para hasta la cuarta fase que está programado para la fase de agosto recordar informar a todos que en cada grupo bueno en cada sector económico se están implantando normativas que que ya son adelantadas previos a cada fase ¿no? cada sector tiene sus normativas sus planes sus protocolos que tienen que cumplir todo ello ¿no? entonces creo que me queda un poco de tiempo quiero también ir comentando sobre el administrador en salud en el contexto peruano un poco comentar sobre el profesional y las organizaciones afines y las oportunidades empresariales y laborales que tenemos ¿no? el administrador en salud en el contexto peruano nosotros en el Perú tenemos dos universidades que sucesen nuestra carrera iré rápidamente a esta parte para de alguna manera informarlos sobre ello tenemos administración en salud que data bueno tiene 22 años hasta ahora y también la licenciatura de salud pública y salud global y bueno en la otra universidad en Inacio de Loyol la administración en salud desde 2015 entonces estaban estas instituciones promueven esta especialización profesional ¿no? nos apoya nuestras organizaciones aliadas están en el colegio regional de licenciados en administración el CORLAT en cada sector o en cada departamento tiene un CORLAT entonces es la representación es el gremio de los profesionales que datan desde 2007 como administradores es cierto que falta la creación del capítulo de administración en salud ¿no? en este colegio y en eso estamos trabajando ¿no? también está la parte preuniversitaria a través de la brigada voluntaria de administración en salud que se llama BEBAS que es también de la que están trabajando es un grupo muy activo multidisciplinario que trabaja en el tema de administración en salud de igual manera la federación peruana de administradores en salud FEPAS también bastante activo que son un grupo de profesionales de diferentes ramas y carreras que trabajan por la administración en salud sea arquitectos con enfoque en salud abogados con enfoque en salud entre otros ¿no? FEPAS también está bastante activo de igual manera la sociedad peruana de administración en salud a través de una sociedad médica científica este grupo ciertamente está conformado por médicos cirujanos y especialistas en administración en salud y que básicamente aportan también a la especialización de administración en salud y los aliados que nos apoyan ¿no? están las páginas que de alguna manera promovemos esta administración en salud en América y también en nuestro país un poco comentar sobre las oportunidades empresariales para los administradores en nuestro país bueno tenemos que priorizar la seguridad de las personas y el compromiso continuo ¿no? se están dando planes actualmente planes de para el reinicio de actividades para ver el tema de los comités de salud y seguridad en el trabajo ¿no? reformular estrategias empresariales en la industria de salud ¿no? tenemos que convivir con el COVID entonces tenemos que ver eso tenemos que generar oportunidades de negocio en estos contextos ¿no? la alta demanda de servicios de telemedicina se va a dar eso bastante como comentaba el colega que vive y radica en Estados Unidos esto va a estar los que laboran en telemedicina tienen que aprovechar mucho eso de igual manera tenemos que contar con un plan de continuidad operativo ¿no? consecuencias las consecuencias financieras de igual manera los seguros ahora va a haber seguramente un repunte por estar asegurado aunque en nuestro país el COVID bueno los asegurados no les cubre el tema del COVID ¿no? de igual manera para ir avanzando rápidamente la vacuna quiero resaltar esto que es un camino de mayor inversión y posicionamiento del negocio ¿no? los negocios bueno las empresas las farmacéuticas o estas empresas que están ligadas a las vacunas también van a tener un repunte ahí ahorita no tenemos aún una vacuna para el COVID pero igual estas empresas van a tener alta demanda de profesionales en salud y administradores en todo caso ¿no? las oportunidades laborales estructurar el trabajo en este en este contexto del COVID tenemos que estructurar tenemos que organizar cómo se va a trabajar porque hacerlo desde casa con el teletrabajo a veces desconcentra un poco la realidad que los problemas que hay en el hogar en diferentes actividades ¿no? destinar una oficina un espacio ¿no? eso seguramente lo han visto por ahí también explorar nuevos mercados ¿no? como administradores en salud tenemos que explorar estos mercados reinventarnos ¿no? atender a nuestros clientes ahorita nuestros usuarios ¿no? los usuarios de las clínicas hospitales tienen que son sensibles la población ahorita está muy sensible a cualquier cambio ¿no? no solo en nuestro país sino en toda la región capacitarse constantemente no solo en las TIC en cualquier rama relacionada prevé o la acción de nuestras de nuestras prioridades y el perfil y el perfil que de alguna manera deseamos formar ¿no? impulsar la creatividad siempre generar emprender en algún tema y el control de planta remoto todo ahora va a ser teletrabajo telemedicina y entonces es necesario que los administradores en salud ya se da he tenido la oportunidad de participar en algunas instituciones que ya están utilizando ¿no? el BI Big Data historia clínica electrónica eso era algo no era algo tan normal aquí en nuestro país pero ahora está obligando a todas las instituciones a ello ¿no? esto creo que lo continuamos si gusta licenciado en el siguiente bloque si por favor gracias bueno creo que al momento cada uno de ustedes nos ha compartido una visión sobre el panorama que existe hoy en la crisis de COVID y el papel que ha jugado el administrador a grandes rasgos nos podrían decir concretamente la visión del administrador en salud en situaciones de crisis y posteriormente pasamos a los retos del futuro comenzamos nuevamente con el representante de Colombia el licenciado Camilo Ospina Buenas tardes nuevamente bueno los me repite la pregunta si me hace el favor regresamos a la visión al papel del administrador y a la visión ah bueno el papel de la puedo volver a mi presentación entonces si claro que si bueno a ver el administrador como ya les venía diciendo pues nosotros en Colombia no estamos reconocidos como tal como parte del sistema el sistema de salud pero que si pensamos que hacemos una parte grande e importante y podemos hacer mucho más ese poder hacer mucho más corresponde al esfuerzo que hagamos en los siguientes años de posicionar la carrera voy a volver entonces acá y y decir entonces ahorita y lo voy a pasar rápidamente que corresponde entonces al administrador de salud un 10% o estimamos que un 10% pues del personal total de Colombia corresponde a cargos que podemos desarrollar dentro del sistema aquí quiero hacer énfasis en eso dentro del sistema de salud porque fuera del sistema de salud podemos hacer también muchas cosas que me refiero a afuera es en este en este sentido toda la parte de importación exportación de productos farmacéuticos médicos hospitalarios etcétera es una función que perfectamente nosotros podemos hacer otra actividad que podemos hacer es el trabajo con sociedades organizaciones sin ánimo de lucro de diferente tipo que también estamos preparados para eso para llevar acciones sociales y ese tipo de acciones también podemos interactuar en otras actividades porque nosotros tenemos como eje fundamental la administración y ahí somos fuertes y ahí debe ser el punto fuerte a comparación de otras carreras o sea tenemos lo de salud y ya por allá Juan Carlos nos decía hombre para llamar la atención de que sepan un poquito más de salud o tengan un poco más de sumergirse en temáticas y cosas de salud bueno eso ahí está para la discusión pero el fuerte noto de la administración entonces ahí tenemos para trabajar eso creo que además como igual como pasan en muchas profesiones en muchas profesiones nos tenemos que ir ganando el terreno o sea no nos podemos comparar a profesiones como derecho o contabilidad o la misma administración de empresas o la ingeniería industrial por ejemplo que son otras carreras que más o menos nos pueden competir a nosotros porque es que ellos llevan un recorrido y ese recorrido se lo han ganado ese ganar no es que a nosotros nos lo vayan a regalar no lo tenemos que ganar es demostrando nuestra suficiencia y capacidad y trajinando durante estos años esto es una oportunidad y esto que estamos haciendo hoy es una muestra de que organizados podemos hacer muchas cosas y podemos mostrarnos como gremio que preparan las universidades ahorita Javier nos va a contar el cuento ya de México cómo les ha ido pero Perú por ejemplo lleva un camino en Estados Unidos ya llevan otro en muchos años y nosotros yo creo que estamos pegándonos ahí en el sentido de que estamos reconociendo quiénes somos y hacia dónde vamos esto es un trabajo que viene el papel entonces que yo venía diciendo por ejemplo este sondeo que hicimos corto debe ahondarse en trabajos mucho más pulidos mucho más determinantes alrededor de la situación y esa información después de esa información generar acciones para posicionarnos mucho más en los próximos años ya ahorita con en las preguntas aquí viene lo de futuro ahorita cuando pasemos a esa cosa yo tengo yo tengo elementos ahí muy puntuales que decir sobre la situación en Colombia y seguir trabajando pues como en Latinoamérica gracias gracias licenciado continuamos con el doctor Juan Carlos igual recordándoles la pregunta el papel del administrador en salud concretamente en la crisis como está apoyando doctor ahí sí me ven o ya no no pero lo escuchamos ahí está ahí estoy ya ya bueno entonces no para mí usted me usted pregunta sobre la visión del administrador de salud yo pues sigo pensando que para esto hay que empezarlo a mirar desde la perspectiva de la poscrisis de la pospandemia actualmente pues el administrador tiene que estar en el en el papel de ayudarle a las organizaciones a que ejecuten bien sus tareas hablo de los hospitales hablo de organizaciones de digamos estratégicas como los proveedores de medicamentos como los proveedores de insumos en general pero fundamentalmente yo creo que bajo la circunstancia actual hay una hay una hay un compromiso que hay que hacer y es que las instituciones tienen que continuar siendo viables ahora lo que decía Javier al principio y es que ya se tiene que sopesar muy bien si la gente va a salir a la calle o la gente va a comer para comer hay que salir a la calle porque es que usted en la casa no puede no puede hacer los los minis o sea la la el dinero que necesita para poder sostenerse y es el el mucha gente que de pronto si uno si una persona no es millonaria tiene que empezar a tomar esa decisión bueno entonces yo que hago pues me quedo encerrado o salgo a hacer alguna cosa para traer comida y poner un plato de comida en la casa entonces ahí bajo esas circunstancias eso no solamente va a pasar en la casa eso va a pasar en todas las instituciones por las cuales cada uno de nosotros estemos incluidos en las universidades yo ayer hablaba con una persona o antier hablaba con una persona de una universidad muy reconocida en Colombia que se llama David él es de cargos directivos allá en esta institución y me decía que la mejor escuela de finanzas que hay en Colombia y me decía que tienen un 50% apenas de inscripciones que al paso que van el dinero les va a alcanzar apenas hasta septiembre no más entonces bueno entonces aquí ¿qué va a pasar con todo esto? pero todos estamos en iguales situaciones ahora después de la pospandemia seguimos en el mismo punto ¿cómo vamos como decía Jefferson ahora ¿cómo nos vamos a reinventar? aquí viene un papel fundamental del administrador de salud ¿cómo se va a reinventar? los administradores pueden cumplir papeles no solamente no piensen en un hospital piensen en la cantidad de oportunidades que hay ahora ¿cuál es la oportunidad mayor? está digamos que estaría después de la telemedicina lo que viene en el futuro pero en este momento lo que tenemos como oportunidad mayor es el tema de que otras cosas y que otros medios otros mecanismos de ingreso podemos tener para la organización en la que trabajamos importando ¿cierto? distribuyendo alguna otra cosa mira todo el mundo está invirtiendo en máscaras eso se volvió una especie de mafia en ciertos países ¿ya? en serio se volvió una especie porque yo he estado tratando de ayudarle a varias organizaciones yo tengo una especie de negocio aquí que es lo que es logística y en ese negocio de logística le ayuda a varias organizaciones que están tratando de importar y de distribuir ciertos productos y de hacerlos ellos mismos hay que repensar bueno yo estoy digamos yo soy un hospital lo que pasa es que los hospitales si son públicos es más difícil pero si son hospitales privados es mucho más fácil porque el hospital público tiene ciertas restricciones desde el punto de vista de la legislación pero si un hospital privado por ejemplo una institución privada es mucho más fácil entonces si usted tiene un hospital un hospital privado pues busque los otros vías de ingreso hay varias vías de ingreso yo tengo en algún hospital amigos que están crearon limpiaron una sala que tenían desocupada digamos para pediatría los pacientes pediátricos ahora en este momento no no los estamos viendo muy seguidos despejaron el sitio y montaron una especie de laboratorio y se pusieron a hacer de estos hand sanitizers de las cosas para las manos de de los antibacteriales eso de los antibacteriales entonces empezaron a hacer antibacteriales ahí con el respaldo que hospitalario tienes otro ingreso y esa gente está vendiendo eso por montones otra gente de otra organización se puso a importar guantes de nitrilo otra gente se puso a otra actividad entonces aquí es donde nosotros como administradores nos podemos hacer ver más nos podemos hacer sentir más porque le voy a decir algo yo sé que hay varios médicos varios colegas médicos escuchándonos aquí pero los médicos no son negociantes nosotros no somos negociantes ¿por qué no somos negociantes? si fuéramos negociantes los sistemas de salud los manejábamos nosotros porque nosotros somos el corazón del sistema de salud y nos los manejamos ¿quién los maneja? los maneja el señor que tiene el equipo de fútbol o el señor que tiene una importadora que es el dueño del hospital o el señor que hace esto porque yo los he visto yo me he sentado con ellos en diferentes espacios entonces nosotros los administradores tenemos esa ventana a traer nuevos negocios y esa es la visión todos los que me estén oyendo sienten en un momentico a pensar ¿cómo le pueden ayudar a su organización a que tengan nuevos espacios nuevos portafolios para hacerla crecer y pueda sostenerse en un ambiente que va a ser sumamente hostil en los próximos dos años económicamente? Muchas gracias doctor continuamos con el licenciado Javier Hernández Muchas gracias pues bueno como les decía había parado un poquito mi presentación permítanme ya que pues aquí entra un tema y algo que que en lo personal a mí a mí me preocupa un poquito en México digamos que es ¿cuál debe ser el rol del administrador en salud en la pandemia y en México? pues la verdad es que a veces lo vemos así o los que somos administradores lo vemos así ¿por qué? porque la realidad es que en México el área de administración en salud no es un área específica algo que que a lo mejor hemos estado viendo es que es necesario que el administrador de salud se pueda reconocer como parte integral del equipo de salud ya lo platicaban en Colombia pero en México somos pocos los que tenemos una carrera en administración en salud si hay la oferta como maestría como otras especialidades sin embargo la carrera muy poco la hemos logrado desarrollar y lamentablemente pues bueno en ocasiones se ha dejado de ofertar que es algo de lo que tenemos que recuperar por ahí hay que obtener un mayor liderazgo en el desarrollo de las estrategias dentro de las instituciones es claro y creo que Juan Carlos dejó muy específico tenemos que tomar ese liderazgo los que ya estamos en instituciones de salud y ser estrategas y pensar siempre cómo podemos agregar valor si tú ya eres un administrador que estás en el sistema de salud en tu país en tu estado departamento institución busca cómo cómo vas a generar valor porque esa es la manera en que los administradores de salud al final de cuentas van a generar este impacto y vamos a poder ser más obtener una mayor voz dentro del sistema y ser una estratega y eje de la transformación de los sistemas de salud al final y como lo ya ven también me agarra del comentario de Juan Carlos pues al final en México y en todos los países el administrador de salud tiene esa flexibilidad de ver dos ópticas yo siempre les digo a mis alumnos esas dos ópticas desde el área de salud y del área de negocios tenemos que integrar esas dos áreas que normalmente se ven separadas y el administrador de salud por su formación al final de cuentas logra logra juntar y logra llevar a la institución hacia donde debe entonces creo que serían algunos puntos para no ser muy largos y dar paso a las preguntas porque ya vi algunas que están muy buenas del administrador en México ¿dónde estamos? pues al final de cuentas somos pocos los que hemos tenido la oportunidad de estar en esta bonita carrera que en Perú y en Colombia y obviamente en Estados Unidos ya lleva más tiempo pero bueno estamos empujando para tratar de que digo al igual que Verónica al igual que varios que nos escuchan por ahí que también son administradores en salud colegas de aquí en México pues bueno tenemos que así como tenemos estos ejemplos en Colombia en Perú y en Estados Unidos pues bueno ver cómo nos unimos y damos paso y sobre todo nos hacemos más presencia y grabamos valor dentro de nuestro país le doy la palabra a Jefferson perfecto licenciado Jefferson por favor vamos a concluir con este tema del papel del administrador en salud si la parte que faltaba complementar era sobre los retos del administrador en salud si gustaste empezar con eso de los retos para irnos un poquito más rápido si por favor ya perfecto permíteme voy a compartir acá cómo es acá se logra ver sí sí ya vemos la pantalla perfecto bueno estaba hablando un poco de las oportunidades laborales están bastante también relacionadas a los retos del administrador en salud en el Perú y Latinoamérica y a nivel global también porque esta realidad yo creo que se repite en muchos lugares bueno de manera general acá se hizo un resumen del uso de las TIC que se va a cambiar entonces eso tenemos que estar acorde a la par a eso nosotros como profesionales tenemos que agregar valor en las áreas que podemos complementar con nuestra especialidad y es amplia yo he tenido la oportunidad de trabajar en el estado el sector público de mi país y ahí hay muchas cosas que mejorar bastante bastante debe ser símil en los otros países también el estado hay mucho que hacer ahí entonces yo me fui a esa rama a la gestión pública pues considero que podemos generar impacto un poco más de impacto desde ahí por supuesto sin dejar de lado la parte privada la parte empresarial ¿no? de repente hacer un emprendimiento relacionado a nuestra carrera entre otros ¿no? se va a reinventar el tema de las reuniones virtuales capacitaciones virtuales las clases estoy llevando clases ahora que a veces no son tan productivas se podría decir dependiendo de cuántas ganas se le pueda poner ¿no? el comercio electrónico o el gobierno electrónico a eso les comentaba sobre el sector público ¿no? el gobierno electrónico se va a transformar ahora la la parte los procesos administrativos en el sector público así como en el sector privado van a tener un cambio ¿no? entonces ahí nosotros encajamos de hacer entender esto al personal asistencial médico enfermera obstetra todo el personal asistencial por eso ahí decía el procedimiento administrativo digital eso va a cambiar bastante no mesa de partes digital eso no se da ahora se está dando ¿no? el administrador en salud bueno relacionado a nosotros también está la telemedicina la teleconsulta todo relacionado al uso de las tecnologías ¿no? la inteligencia de negocios como decía el big data las políticas públicas de prevención en salud tienen que ser inmediatas eso va ahora va a tener una importancia en nuestro contexto sea en Perú o en América bastante ¿no? ¿no? la reingeniería de procesos administrativos todos los procesos se tienen que reinventar tienen que pasar por una reingeniería entonces en el Estado quiero finalizar con ello de esta parte para que puedan pasar a los otros suponentes también hay una participación ¿qué hace el Estado? nosotros como gestores bueno también tenemos un protagonismo como gestores públicos algunos asumiendo puestos de confianza se les llama acá que entran a un gobierno regional o algún al Estado en sí acompañando al presidente algún ministerio tengan que asesorar o sugerir esos temas ¿no? en un presupuesto del sector debe aumentar considerablemente acompañando de calidad de eficiencia ¿no? una mejor política remunerativa y operativa de los recursos humanos ahorita se ha revalorado o sea todo el personal médico enfermera todo el personal asistencial las convocatorias que vemos actualmente en nuestro país han subido hasta el doble en la parte remunerativa pero son unos con contratos un poco inestables entonces tienen que haber un replanteamiento de esto de esta política fortalecer el primer nivel de atención el primer nivel de atención para explicar un poco ¿no? es la atención que se da en las provincias en los pueblos más alejados ¿no? eso se tiene que fortalecer reinventar el mejorar el sistema de mantenimiento equipamiento y logística insumos médicos toda la cadena tiene que replantearse ¿no? mejorar ello también los planes debidamente financiados para la preparación ante eventos catastróficos ¿no? no solo esto esta pandemia pueden haber otras que de alguna manera no estábamos preparados para ello ¿no? los fenómenos climáticos pandemias y un próximo terremoto ¿no? entonces este sería el protagonismo del estado las que tienen la oportunidad de trabajar en el sector público incidamos en ello ¿no? o si plantean otras si tienen otras propuestas lancemosla conversemosla y sugiramos a nuestros jefes o en todo caso al sector en el que participemos esto básicamente eso quiero aportar respecto a los retos ¿oyó? perfecto sí sí licenciado no voy a compartir porque siempre me embarro con eso bueno son solamente dos diapositivas y la despedida bueno no empieza el licenciado Camilo sí el futuro con los retos ya nada más que pueda compartirnos la pantalla no 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 quiero compartir pantalla por eso para no para no enredarme listo solamente hablale aquí la necesidad de agremiarnos es urgente amigos y compañeros colombianos y amigos latinoamericanos de aquí surge un compromiso creo yo quisiera que surgiera un compromiso de seguir trabajando en varios puntos juntos con con Jefferson ya lanzamos y cuadramos bien una página que él tenía con sus compañeros desde hace varios años y se llama administración salud Iberoamérica esa página pues la idea es que allí confluyan todas las personas y pongamos allí eventos actividades es todo que nos interese a nosotros hay cosas que a veces parece que no son de nosotros y si son de nosotros por ejemplo arquitectura hospitalaria por ejemplo saneamiento ambiental por ejemplo muchos elementos que podemos desde ahí tomar lo que nos hacía el llamado Juan Carlos y también de los procesos y reinvención y buscar valores nuevos ahí hay cosas que debemos ponerlas y mirar y mirar a ver cómo nos sirve eso para seguir avanzando otro participar en la discusión y ya lo hemos hablado también y es la discusión que vendrá hacia la reforma de los sistemas de salud en cada país vamos a tener que participar activamente para ver para que nuestra visión quede ahí plasmada porque si no nuevamente hacen unas reformas o unos trabajos en los cuales unos cuantos ponen su su visión y nosotros no estamos incluidos entonces activamente quiere decir a la par que nos organizamos pues planteamos nuestros requisitos o acciones que pensamos que los sistemas deben hacerse y lo digo con con certeza de que va a suceder porque esto ha planteado a nivel mundial una reforma en los sistemas de salud y va a permear hacia lo más bajo de cada territorio en este planeta tierra tres es lograr un reconocimiento por parte de los sistemas de salud luego de poner nuestra visión de que nos reconozcan como parte de él y como parte importante e influyente dentro de los sistemas de salud el cuatro es el trabajo en las instituciones educativas de nivel superior educación superior para replantear los pensum o los planes de estudio y y que también muchas universidades aquí en Colombia lo digo porque aquí en Colombia lo han trabajado desde diferentes puntos de vista a veces como muy tirados a la administración otras veces como muy tirados a salud pero debemos tener un concepto muy fino de lo que es el administrador para que sirva hacia donde va y que la universidad misma lo tenga por lo tanto dentro de sus reflexiones académicas los docentes los investigadores etcétera nos pueden ayudar mucho en esto para concretar bien ese que hacer y por lo tanto salgan los mejores profesionales en esta área el quinto elemento es aumentar el conocimiento y publicaciones en nuestros temas porque uno los busca y realmente hay muy poco conocimiento así sea en redes sociales se genera poco conocimiento como en otras profesiones si lo hacen entonces ahí hay un también desde los que se dediquen a la academia hay un reto grande y es publicar más investigar más crear más conocimiento hacia la administración y salud y por último un mayor estudio y vigilancia o si se quiere hacia lo hacia llegar a ese punto concreto los puntos de observatorios sobre nuestra profesión en cada país o en el país determinado quiénes son dónde estamos quién nos prepara cómo estamos recibiendo hasta si es posible una evaluación periódica del administrador en salud en sus conocimientos y sus capacidades eso eso es para para trabajar ya esos yo creo que son los retos futuros para nosotros agradezco entonces que me hayan dejado participar acá y dar mi visión sobre esto muchas gracias licenciado Camilo ahora sí doctor Juan Carlos si puede apoyarnos con los retos futuros del administrador y en Latinoamérica si si te estamos viendo ah bueno listo entonces yo creo que ya hemos hablado pues de los retos hacia el futuro pero yo creo que Camilo tocó uno de los más importantes mientras no tengamos voz no va a haber quien nos oiga por mucho que tratemos de hacer individualmente y separados no va a haber quien nos oiga entonces mientras no tengamos unas organizaciones instituciones fuertes o unas agrupaciones o unas asociaciones fuertes nosotros vamos a seguir no teniendo ninguna voz me refiero por ejemplo lo que decía Jefferson más temprano y lo que decía Camilo ni siquiera yo creo que es lo mismo que pasa en Perú y es que ni siquiera tenemos una tarjeta profesional un reconocimiento profesional dentro de dentro del sistema educativo colombiano entonces hay muchos puestos que deberían de ser para nosotros dentro de las organizaciones que son para otro tipo de profesionales esos profesionales pues llega entonces viene un médico con una especialización y muchos de nuestros administradores puros que quedan en en el estrado ¿ya? ayudándoles a tomar decisiones correctas a estos a estos gerentes o a esta gente que viene en los altos cargos entonces es la organización que tenemos que crear en términos políticos hay que mirar cómo vamos a hacer eso pero no podemos desistir en ese tema y eso siempre lo he conversado yo con Camilo en muchos espacios y es que definitivamente hay que tratar de mirar o hacer una asociación poderosa a nivel latinoamericano y a nivel nacional los egresados empezar a congregarlos así como hicieron los contadores así como hicieron los médicos así como hicieron los abogados así como hizo todo el mundo nosotros también tenemos y tenemos gente que viene de allá pero la profesión de nosotros a mí a veces me preocupa mucho por ejemplo ver muchos administradores que no saben que van a salir a tener que hacer trabajo de front desk entrenan 4 o 5 años front desk atendiendo a la entrada de una institución eso pasa acá en los Estados Unidos sobre todo el entry positions que son los que van llegando a los cargos pero ese es uno de los retos es el término político tenemos que hacernos oír tenemos que hacernos sentir como nos hacemos las organizaciones y poniendo el botín ir a hacernos sentir con determinada gente que tenga voz voz en los estamentos gubernamentales altos ahora en el tema de otro reto que veo yo es que como esta crisis va a hacer que todo el sistema de salud cambie bueno eso es lo que yo espero en términos ideales en términos reales muy probablemente después de que pase la crisis y se encuentre una vacuna vamos a volver al mismo tema a un tema de prestación de servicios de salud al enfermo no al sano entonces siempre nos hemos orientado en eso y por esa razón estamos vacíos en los hospitales los hospitales en este momento perten plata es por eso porque los sanos no van a ir y los enfermos van cuando están muy enfermos entonces los que están medios pues claro usted se va y una persona vea con un padecimiento digamos con una aterosclerosis severa y con algo de algún problema vascular en la pierna debido a eso y entonces allá llegan y los guardan 4, 5, 6, 7 días una semana cada día que pasan en el hospital están facturando entonces el sistema ahorita como el señor que tienes a mí una aterosclerosis ya no va entonces la cama está vacía entonces esa cama no le está facturando y no le está ayudando al sistema que es lo que hay que hacer ahorita debería de cambiarse como nos dijeron desde que estábamos en la universidad que era promoción y prevención era el trabajo lo que decía Jefferson ahora deberíamos orientarnos más un poco más hacia ese espacio pero eso no da plata lo que da plata son los medicamentos lo que da plata es la cirugía lo que da plata es la cama en el hospital eso es lo que le da plata entonces el sistema es perverso en ese sentido no sé muchos años yo viendo lo mismo no creo que haya que cambiar con tantos con tantos poderes detrás de negocios como estos como el que la salud en muchas partes haciendo lo que en este país es un negocio claramente en los Estados Unidos en Latinoamérica es un poco más controlado por el gobierno pero entonces se viene y se mete el tema de la corrupción en la mitad y eso envenena un poquitico y hace turbia las aguas pero aquí en este país es claramente un negocio un negocio multimillonario entonces va a ser muy difícil que usted o bueno que nosotros podamos hacer algo por el cambio pero lo que sí podemos hacer es hacer como les decía ahora lo último que le digo es ahí va a venir un tema con la balancear los servicios bueno eso es un tema que es yo estaba pensando lo hace días de balancear los servicios por respecto al tipo de pacientes como el que vean les voy a contar una cosa uno de los indicadores que más se recortó en esta crisis durante la pandemia se llama el length of stay que es los días de estadía es uno de los de los indicadores más importantes para medir cómo se presta un servicio de salud ese indicador aquí estaba digamos el promedio nacional estaba más o menos en unos 14 días y ese indicador en este momento estamos hablando de unos 3 o 4 días porque era importante porque entre más días pasaba el paciente en el hospital pues más facturaba el hospital ahorita cayó a 3 días entonces hay que empezar a balancear es una cosa que yo tengo ahí y en el libro la comento y le explico bien cómo se analiza cómo se relaciona con los servicios y cómo se relaciona con el tipo de facturación con el DRA y con todas esas cosas el bundle service bueno son pocos pero en resumen es nos tenemos que hacer fuerte como grupo tenemos que ayudar a balancear los servicios y tenemos que crear oportunidades para que los servicios o para que nuestra institución no se vaya muy afectada en la pospandemia eso eso es perfecto quisiera quisiera nada más igual y también por temas de tiempo y ha sido muy muy buena la plática y les agradezco bastante si pasamos a la parte de preguntas si están de acuerdo mis compañeros para poder contestar algunos y poder concluir la charla sí están de acuerdo todos bueno entonces damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas traté de englobar muchas de las de las manifestaciones sobre la preocupación del reconocimiento del administrador de salud en Latinoamérica y concretamente en México entonces por ejemplo aquí nos preguntan ¿creen ustedes que vivimos en una sociedad en la que es difícil para el administrador en salud entrar en el en el gremio o al menos que sea reconocido esto retomando las inquietudes de diferentes personas no sé quién quiera responderla claro que ha sido difícil yo como como egresado desde el año 2001 imagínate me tocó pues bastante difícil pero no es retador a la misma vez es retador porque uno tiene que encontrar los espacios y nada es regalado menos cuando se trata de las labores o del trabajo entonces esta lucha constante de encontrar nuestro espacio nos puede dar muchos réditos si realmente la cogemos con compromiso pero si esperamos es que no no reconozcan porque sí porque estamos ahí porque nos graduaron o porque nos dieron con un título ya no no es no es no es viable no es posible porque siempre habrá alguien que quiera hacer tu trabajo y por los pesos que tú te quieras porque que tú los que tú lo haces entonces hay que buscárselas y y vamos a y vamos a hacer eso es hacer más reconocidos pero con un con una unión y con unas características que tenemos que ir formando como como gremio como colegas como colegas también eso es mi respuesta perfecto alguien más tiene algún comentario ok bueno pasamos a la a la a la a la siguiente pregunta específicamente para el licenciado Jefferson si lo designaran como ministro de salud o para tenerlo aquí en el contexto aquí sería secretario de salud cuál sería una de las primeras medidas que usted hubiera tomado para eh aminorar las los efectos negativos sobre el COVID-19 wow es una pregunta interesante este lo que bueno ahorita las políticas se están haciendo eh ha incurrido en una investigación una evaluación de los posibles resultados que pueda haber eh eh pero siendo un poco arriesgados eh lo que plantearía algo diferente a lo que se está haciendo ahora podría ser una cuarentena estricta pero para todos ¿no? por eh por veintiocho días o un periodo al menos de tres semanas estricta para todos total y obligatorio y por supuesto con las previas medidas económicas para los sectores vulnerables ¿no? eh eh y esta medida que se que puede estar planteando en este caso yo eh puede ser eh pre una investigación profunda si es viable por los estudiosos médicos economistas eh y puede ser viable ¿no? eso podría ser una una propuesta para ello ¿no? perfecto muy bien ahora eh ¿de qué manera pueden se pueden establecer mecanismos para que eh el sector público ingresen personas con capacidades de administradores en sistemas de salud en el sector público creo que es sí 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 creo que que el sector público enfrenta muchísimo retos y como ya lo estuvieron mencionando mis compañeros y creo que es evidente para todos los que estamos en el sector salud eh uno de los principales retos es es eh un poquito y sobre todo en Latinoamérica en la forma en que hemos venido desarrollando los sistemas de salud al ser unos sistemas basados en 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 el médico digo y sin agraviar a ninguno de los presentes que sea médico sin embargo eh las los sistemas de salud han sido listos siempre desde la visión eh médica como y digamos hospital céntrica si la quieren ver o médico céntrico que que ha hecho que las demás profesiones de salud al final de cuentas eh y estoy hablando enfermería ingeniería biomédica todas que están que también son parte del del equipo pues bueno tengan a veces un poquito menos de de digamos voz y voto eh creo que una de las principales puntos y el porqué son un poquito difíciles incluso en México en México si tú ves la legislación hay algunos algunos puestos directivos que tienes que ser médico para poder lograr llegar ahí entonces creo que es uno de los principales cambios que hay que entender que ante la nueva realidad del del sistema de salud y que estamos viviendo y que este COVID-19 nos está haciendo vivir tenemos que que ir abriendo espacios y que la parte de salud también se digo se dé cuenta o hagamos dar cuenta que existen otros profesionales que tienen que estar adentro como lo es el administrador de salud con esta visión no nada más de de salud digamos en específico sino que también con herramientas de 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 otras áreas que van a fortalecer al final de cuentas la eficiencia la eficacia y sobre todo que se dé una atención de mayor calidad dentro del sistema entonces tenemos creo que ese es el reto principal y por qué no estamos tan 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 digamos reconocidos ni ni siquiera o tengamos ciertos ciertos accesos a ciertas a ciertos puestos es porque tenemos todavía un sistema que viene cargando una historia pues digamos muy médico-céntrica podría decirlo entonces tenemos que ir cambiando y ir apoyándolos digo nos toca ahora nosotros ya como egresados apoyar a las nuevas generaciones este que que vayan tomando también eso ese esa esta fe de ese lugar y como bien lo señalaba Camilo y Juan y Jefferson los tres han señalado muy muy correctamente tenemos que una poner voz y sobre todo también generar conocimiento y generar valor yo lo resumo siempre en eso generar valor para el sistema para que el sistema empiece a fijarse más en el en el administrador en salud perfecto bueno ahora una pregunta concretamente para para el doctor Juan Carlos una egresada de la universidad Cayetano Heredia nos pregunta teniendo la carrera en otro país cuál es el procedimiento para validar la carrera en Estados Unidos existe alguna restricción se revalidaría con alguna otra universidad qué qué experiencia nos puede compartir doctor si ella vive aquí en los Estados Unidos y y es digamos residente no tiene mucho problema tiene que traer todos los transcripts o sea como los récords de la universidad donde se graduó y presentarlo ir directamente a la universidad de su preferencia la que esté buscando ingresarse que tenga el programa que es de administración de salud y presentar esos transcripts con esos transcripts hay unas materias que las van a validar y hay otras materias que no porque obviamente los sistemas de salud son distintos nosotros tenemos sistemas de salud nacionales en Estados Unidos no tiene un sistema de salud nacional aquí hay un sistema de salud empresarial digámoslo así pues que sería un nombre más o menos adecuado un sistema de salud no nacional pues que es el único país el país desarrollado que no tiene un sistema de salud nacional entonces bajo esa cuestión ella ella tiene que aprender cómo funciona el sistema de salud nacional porque aquí nosotros tenemos en cada uno de nuestros países el gobierno nacional el ministerio de salud un organismo un ente de control y un poco de instituciones que se encargan de 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 como el de hacer fluir esos recursos hasta las instituciones más abajo aquí no aquí es usted tiene una organización un ministro que lo hemos visto porque ahorita la crisis de coronavirus que llama el doctor Pausico yo ni siquiera sabía que ese señor existía y yo estoy en el medio o sea el ministro de salud aquí es una pintura es una fotografía entonces nosotros en cada país de nosotros conocemos entonces ellos después de ahí para abajo son 20 usted va a escoger un plan de salud aquí y tiene que ir no sabe se enloquece entra por ejemplo Obama se creó el Obamacare y dentro del Obamacare usted tiene que ir a hacer usted mismo el proceso de contratación con una con una EPS digámoslo así que se llama SMO o sea Health Maintenance Organization y con la SMO usted le entra y en la misma la misma organización tiene 20 planes el plan platino el plan oro el plan plata el plan cobre el plan piedra el plan este y usted dice pero por Dios a la merced de ellos entonces tiene que aprender sobre eso sobre el sistema de salud americano le van a recibir cosas el país de origen las tiene que transcribir o sea buscarse un oficial translator que le haga ese trabajo en su país para que el oficial translator que va a decir va a decir ella sacó esta en la universidad tecnológica o en la universidad cayetano o en la universidad de antioquia o su universidad en argentina y esa los transcripts los transcripts que trajo o sea las calificaciones si son de esa universidad y va y esto es lo que sacó la lleva a esa universidad y allá le van a validar y usted acaba de hacer los cursos es un asunto no tan complejo y tiene una ventaja ser administrador de salud de salud es bueno porque tiene la opción de que si de pronto tiene como en todos los países de nosotros y tiene una buena palanca un buen amigo termina en una buena institución en un buen puesto ¿bien? who you know who you know excelente bueno vamos a ir concluyendo el tema pero me gustaría retomar una pregunta que al final de cuentas involucra también el el sector educativo que es de lo que de lo que estamos hablando para que finalmente pueda tener un impacto el papel del administrador de salud en cada uno de sus países y en Latinoamérica una una de las preguntas la voy a la voy a leer textual para para que no haya falla la hizo Romina Bretoni y nos pregunta sobre los planes de estudio que que tienen cada uno en sus países dice yo soy egresada de la Universidad Nacional de Litorales de Santa Fe en Argentina y acá tenemos la técnica licenciatura supongo que quise decir de dos años y medio cómo lo tienen conformado cada uno de ustedes en sus países si más o menos usted doctor Juan Carlos conoce cómo es la formación en Estados Unidos si podemos concluir con esto ah bueno les voy a contar cómo es la formación la formación tiene hablo de la yo les voy a contar porque es que aquí como pregrado no existe existe como posgrado ¿ya? usted aquí hace escuela básica hace escuela intermedia lo que llama middle school y hace escuela high school ¿cierto? después del high school usted elige si va a un a un a un college a un community college o si va a una universidad normalmente mucha gente hace los dos trámites puede pasar por community college o puede pasar por la universidad en el community college o en la universidad le van a dar unas cosas básicas que son conocimientos o hacia donde usted quiera ir si usted quiere ir hasta hacia el lado de finanzas cuando llega el community o en la universidad entonces le dan unos dos años de básicas básicas en finanzas básicas en administración básicas en law o sea en leyes o básicas en en salud es lo que usted escoge como su futuro entonces si usted va por salud puede ser odontólogo médico digamos que sea un saludista de cualquier profesión si va para el lado de finanzas entonces puede ser un contador puede ser un administrador un financial advisor cosas como esas entonces después de eso se hace la formación en su en su pregrado cuando se hace la formación termina entonces ya empieza la formación del postgrado en el postgrado te dan varias varias secciones una sección en finanzas una área de finanzas de finanzas 1, 2 y 3 ya también te dan una formación en en healthcare en management una otra área fundamental y en healthcare en law cuando te hablas de de leyes en en salud te vas por el lado de la ética y por el lado de también te dan ética y te dan también el lado de de porque es que aquí el problema y hago el paréntesis así rápido porque es que ética aquí es muy importante que este es un país un país ¿cómo se dice eso? un país que está muy dado a que lo demanden este es el país de las demandas entonces si no entiendes bien que tienes que proteger ciertas cosas de tus pacientes ciertas cosas de la gente que viene en el sector salud entonces es muy fácil que te metan una demanda y no son demandas de dos o tres pesos son demandas de cientos de miles de dólares entonces en esa parte ética te enseñan un espacio de cómo manejar esto y en otro espacio te enseñan como la parte de leyes en general de salud ahí viene entonces cómo se manejan un tipo de organizaciones porque ellos tienen diferentes tipos hay de todos hay prestadores hay intermediadores hay insurance hay las insurances grandes por ejemplo digamos Aetna o digamos Floria Blue o se llama Blue Cross Blue Shield que son las más grandes del mundo esas organizaciones no solamente prestan aseguramiento tienen hospitales tienen médicos tienen tienen Mid Care o sea cuidado medio tienen por ejemplo organizaciones donde se llama se llama Nurses Skills Facilities o sea como servicios con enfermeras capacitadas ya entonces por ejemplo alguien sale con un problema de un EPOC cierto un paciente que ha estado por algún motivo en un hospital porque tuvo una infección una neumonía grave y está en un hospital guardado por una semana entonces el paciente sale a un tipo de terapia de recuperación y lo mandan para un Nurses Skills Facility a que esté allá otro mes mientras dejan la terapia respiratoria o un paciente sobre todo los guías le hicieron un reemplazo de cadera cosas de esas entonces esa es más o menos la estructura del sistema aquí entonces hay que hacer una tesis o sea eso tiene otro nombre pero es una tesis donde vos presentes un caso tuyo para para un caso que vos vas a presentar administrativo para poderte graduar y obviamente como en toda carrera hay un poco de rellenos que no sirven para nada sí gracias gracias Verónica no te escucho ya Javier Javier nos quieres comentar algo acerca del sistema educativo del administrador en salud en México bueno en México tratando de ser breves porque ya estamos casi sobre tiempo en México la verdad es que es un área que digamos como carrera es muy poco conocida son pocas las instituciones y yo diría casi inexistentes las instituciones que tienen esta carrera hay una poca oferta de la parte pública había algunas ofertas en la parte privada pero bueno normalmente en México se ve más como un área de maestría es como digamos puedo resumir para poder para poder ser administrador en salud en México al menos si es más sencillo digamos que encuentren programas a nivel maestría maestría en administración de hospitales maestría en administración de sistemas de salud carreras directas digo algunos tuvimos esa oportunidad actualmente se están dejando ofertar como carrera pero está como maestría en México bueno en Colombia tenemos tres niveles digamoslo así técnico tecnológico y profesional en los tres se forman en estos momentos administradores o auxiliares bueno dependiendo como del nivel el nivel pues como pregrado administración en salud aunque los nombres varían casi que en cada institución eso es una de las tareas que estoy pendiente pues por plantearle aquí a los amigos para que empecemos por ahí una denominación que sea como universal y hay también posgrados que por ahí fue donde empezó esto fue empezó por especializaciones y maestrías llegó y luego se vio la necesidad de tener un personal mucho más operativo entonces ya empezaron los pregrados como tal ese y hay una gran cantidad a comparación de México pues hay una gran cantidad hay una oferta amplia pues de 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 instituciones que lo ofrecen como como carrera como tecnológico o como posgrado si se necesita pues y en Perú licenciado Jefferson terminamos con usted para dar una breve conclusión y despedirnos si bien este una pequeña conclusión que daría es sería motivar a todos que en estos tiempos que de alguna manera tenemos creo que considero un poquito más de tiempo que no son días normales dediquemos un poco agregar valor a nuestras organizaciones y no solo eso sino a los colegas démosnos esa oportunidad de de seguir aprendiendo capacitarnos y promover este tipo de eventos que considero y creo que estamos de acuerdo con los colegas ahí que difundir con estas actividades hablar de los temas por más cortos que sean podamos hacerlo invito al público que estoy oyendo ahí y a contactar a cualquiera y poder hacer promover estos temas y solo algo pequeño gracias por la oportunidad recordemos que a las seis también hay un evento en Colombia no sé si Camilo puedes complementar sobre ello sobre este sobre la administración en salud también si los que desean continuar ahí está el zoom muchas gracias por la oportunidad y seguir sumando a esta cosa bueno sí muchas gracias a todos ahí también en el chat les dejé la página de Facebook que tenemos ingresando Jefferson esperamos que Javier y Verónica se nos una también como editores de esta página y la idea pues es que ahí se inscriba la gente le dé me gusta y nos escriba por ahí si algo quieren seguir trabajando y lo de Colombia pues ahorita está ahí en la página de Facebook está en la dirección para el evento ahorita de Colombia Javier excelente muchísimas gracias a Jefferson a Juan que se tuvo que retirar rápido este y a Camilo en serio esta esta primera plática digamos espero no sea la última sino que tengamos más interacciones y le agradezco pues enormemente a cada uno de ustedes darnos este tiempo a cada uno de los que nos dieramos oportunidades de llegar a través de este medio a la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de TechSalud a la Universidad Peruana Cayetano Heredia a Camilo y la Universidad de Antioquia ¿cómo es? Camilo perdón Antioquia Antioquia es que siempre nos equivocamos acá en México y pues bueno agradecer también a cada uno de ustedes por interesarse en este tema de Administración en Salud esperamos que podamos seguir aumentando el conocimiento y sobre todo como lo decíamos el posicionamiento del administrador dentro de la salud y pues muchas gracias Verónica también por este apoyo como moderadora y te dejo pues ya nada más despedir para concluir bueno pues se quedaron muchas preguntas realmente muy interesantes pendientes pero bueno esto nos invita a tener en algún momento en algún otro momento otra sesión les agradezco a todos muchas gracias y pues terminamos gracias hasta luego gracias